Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Conversamos con el coordinador de la nueva EPS, ¿cómo está la situación hoy con los pacientes que atiende la nueva EPS? Bueno, la situación está muy delicada, está muy crítica. Todos los días hemos estado en comunicación con el presidente de la nueva EPS. Ellos se han sentado con las directivas de la EPS a nivel nacional y se están haciendo cruces de carteras donde se ha evidenciado que la nueva EPS sí le ha cumplido. Si en estos momentos la cartera revisada, inclusive por la auditoría que se ha hecho, sí se encuentra al día con la EPS necesitaria, entonces habrá que revisar todas las áreas para mirar qué posible solución se puede hacer para los trabajadores de la salud. Hemos tenido información que pues hay ciertos, dentro de los términos o de las exigencias que tienen los trabajadores de la salud con respecto al paro, además del pago hay otros casos puntuales y pues hasta que no se cumpla la totalidad de, y no sea un acuerdo de la totalidad de esos puntos, no se va a levantar la asamblea que tienen en estos momentos. Bueno, teniendo en cuenta que los empleados que están en paro no son de la EPS, son de otras empresas, que la situación es interna entre la EPS y esas empresas y que los usuarios pagan al día la nueva EPS, ¿qué pasará con los usuarios mientras dura el problema que ellos tienen allá? Sí, desafortunadamente es una situación en que yo me atrevería a decir que no solamente los pacientes de la nueva EPS están comprometidos con eso, que se tiene en toda la población isleña. El viernes nos reunimos, hicimos una reunión inclusive el lunes con el presidente de la Junta de Asociación de Usuarios, el señor Héctor Villarreal con la Junta, y pues hay un parte de tranquilidad de ir y sentarse con la mesa, con los organizadores de la asamblea en el hospital y mirar qué soluciones, qué salidas y qué podamos hacer para que la prestación de los servicios, no solamente la nueva EPS, no solamente Caprecom, sino de todos los usuarios, toda la población isleña, no sea alterada y que no haya ningún deceso lamentable por esta situación que se está llevando a cabo en las islas. Pues en las situaciones en lo que respecta a los pacientes de la nueva EPS, una auditoría contratada por la Secretaría de Salud de Ustedes estaría arrojando, incluso que hay un saldo a favor de la nueva EPS en la EPS Universitaria de Antioquia, esto pues sería un punto más de discusión a la problemática que enfrenta el sector de salud en el departamento de Archipiélago. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información en Noticias Hoy. Continuando con informaciones que se generan en la capital insular, también continúa la consternación de la ciudadanía por el reciente accidente ocurrido cuando una lancha transportaba a turistas hacia el calle Acuario. Hay una mujer que tenía cinco meses de gestación, perdió la vida. Al término de un consejo extraordinario de seguridad donde se analizó el tema, conversamos con el capitán de Puerto que, en frente a ello, indicó lo siguiente a Noticias Hoy. Lamentablemente tenemos que decir hoy que nuevamente hacemos una convocación departamental para analizar este hecho trágico que nos enluta hoy. La muerte de estas dos personas, pues, en circunstancias que aún son materia de investigación, nos dejan en el día de hoy en la mesa muchas tareas. Entre esas, muchas tenemos, necesitamos del acompañamiento de toda la comunidad porque esto es una necesidad, no solamente de las autoridades, sino de todos los que vivimos y de todos aquellos que nos visitan en el archipiélago de San Andrés. ¿En qué sentido? En que cada uno desde su nivel exija las medidas de seguridad básicas para un transporte marítimo, que es que tenga su chaleco, que las lanchas no vayan con sobrecupo, que la lancha vaya con un capitán y con un proel. Son cosas que no necesita uno tener un curso para poderlas exigir. Son cosas que uno desde cualquier perspectiva, cuando va a hacer un paseo a Yoniquí o un paseo al acuario, cuando va a hacer una vuelta en la bahía, siendo residente o siendo turista lo puede exigir, lo debe exigir. Esa es la mayor ayuda que nos pueden dar a todas las autoridades porque es imposible, literalmente es imposible tener a un agente o a un inspector detrás de cada uno de los que nos visitan o de cada una de las embarcaciones, mirando si efectivamente ellos cumplen o no cumplen con las medidas de seguridad que están establecidas y que ya todos las conocen. ¿Pero existen controles dentro de la bahía? Porque también es fácil detectarlos si existe una lancha custodiando esa actividad. Claro que sí, en estos momentos tenemos el acompañamiento permanente de unidades de guardacostas, pero como yo les mencionaba, es imposible tener una lancha de guardacostas detrás de cada una de las lanchas de turismo o de las lanchas de recreo, verificando si esta está cumpliendo o no todas las medidas que ya están claramente identificadas y que todos lo conocen, que cada persona que tiene una embarcación sabe qué normas debe cumplir y sobre todo cuando lo que estamos hablando son vías humanas, lo que está transportando son vías humanas. Señor Capitán, hoy por hoy Colombia entera y San Andrés específicamente tienen la mirada sobre la empresa Portofino, que en los últimos meses ha tenido tres accidentes con saldo de tres personas muertas. ¿Qué hacer para que esa empresa entre en la órbita de control como medida preventiva para que sus pasajeros no fallezcan? Bueno, dentro de lo que yo tengo en este momento, es objeto de investigación, no podría darle indicaciones de si la empresa tuvo o no tuvo la culpa, eso es materia de investigación, no me compete en este momento decirlo. Pero se evidencia falencia en la empresa, Capitán, porque son tres accidentes que se han visto implicadas la misma empresa. Yo podría decirle que dentro de las investigaciones que hemos hecho a varias de las empresas prestadoras de servicios, no solamente a estas, sino a varias de las que prestan servicio aquí, no solamente en San Andrés, sino a nivel nacional, en toda la Dirección General Marítima, sí se encuentran falencias y cada una de las empresas que ha llevado su debido proceso, se les ha fallado y se tienen identificadas cuáles son las fallas que han tenido. La gente se pregunta, ¿por qué cuando hay un accidente en carreteras, los conductores van a una audiencia pública en la sala de juzgamiento como cualquier ciudadano colombiano, y en este caso las audiencias son cerradas en la DIMAR? No, por el contrario, la audiencia es pública. De hecho, se publicó en la misma prensa local, en la Archipiélago Press, en el Ileño, donde se citaba la primera audiencia, fue el día de ayer a las 8 de la mañana, y es audiencia pública. Lo que hay que aclarar es que una audiencia pública no es para que la gente vaya a mirar qué se dice, sino porque es pública, porque cualquiera que estuvo presente en el lugar de los hechos y tiene una constancia de lo que sucedió, puede participar de la misma y entra a la audiencia a participar en ella. Bueno, en este momento, ¿qué se desprende la audiencia? ¿Cuál es la situación jurídica del conductor y de las embarcaciones que se hubieran implicadas? En este momento estamos en la primera audiencia, no podría darle detalles de la investigación por la reserva de la misma, pero le puedo decir que tuvimos la presencia de tanto de los capitanes de las embarcaciones como sus respectivos armadores y de varios turistas de las dos embarcaciones que dieron su declaración en la misma. La indignación ciudadana se generaliza toda vez que se desarrolló una audiencia pública administrativa sobre este accidente que dejaba como saldo una persona muerta, pero se desconoce cuál es la actuación judicial que debe desprenderse de este hecho donde se produce una noticia criminal. El capitán de Puerto dice no tener jurisdicción. Consultamos también con la Policía Nacional. Bueno, este procedimiento inicialmente corresponde a la Armada Nacional. Las unidades de Guardacostas citaron a la audiencia administrativa en lo que tiene que ver con los capitanes de las embarcaciones. Paralelo a esto, la investigación que está adelantando la Fiscalía no podría yo aventurarme a decir si hay o no responsabilidad de alguna de las partes. Esto lo dirán las investigaciones. Sin embargo, en la mañana de hoy se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en la Gobernación con participación de todas las autoridades pertinentes y estamos a la expectativa de incrementar los controles toda vez que desafortunadamente estos hechos se han venido presentando con mayor frecuencia. Durante los últimos tres meses hemos tenido varios hechos en los cuales se han visto involucradas varias personas que han resultado lesionadas y el fallecimiento de esta mujer que se encontraba en estado de embarazo pues es un hecho muy lamentable que amerita un llamado a las autoridades pero también un llamado a los operadores turísticos para ver cómo estamos, o qué responsabilidades estamos teniendo en el movimiento y en la operación turística. Hay muchas quejas de parte de turistas, de usuarios que generalmente se están presentando demoras en la salida y cuando llegan las embarcaciones entonces rápidamente quieren que la gente suba que se desembarque rápidamente, a veces incurren en exceso de velocidad otras veces incluso hablan de que hay sobrecupo en las embarcaciones son situaciones que deben ser controladas por la autoridad marítima correspondiente pero también nosotros como todas las autoridades presentes en la isla tenemos la responsabilidad de coayuvar para que esto se mejore. La ciudadanía lo que espera es que se den resultados frente a las investigaciones y se pueda determinar responsabilidades, si las hay, frente a lo que está ocurriendo con el servicio que se le está prestando a los visitantes en tres accidentes de lancha en la bahía interna pues desafortunadamente tenemos que reportar tres muertos por situaciones relacionadas con estos incidentes. Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela, turistas y residentes que es el único habilitado por la famada marca Whirlpool para vender aquí en San Andrés aires acondicionado en esa marca que cuentan con tecnología inverter y son ahorradores de energía. Almacén Jacobo, el único, sin sucursales en otro punto de la ciudad está ubicado en la avenida Las Américas. Otro aspecto informativo que toma vital importancia en el departamento archipiélago tiene que ver con la sanción que la superintendencia de industria y comercio le impuso a la empresa Provigas por estar comercializando los cilindros de gas propano con el 12% menos de lo que deben entregar a los usuarios. Casi mil millones de pesos deberá pagar esta empresa por esta práctica fraudulenta. Impusimos una sanción a Provigas, que es la empresa de gas licuado de petróleo que vende los cilindros de gas para los hogares e impusimos una sanción de 773 millones de pesos y en estos días resolvimos un recurso de reposición que habían presentado contra la sanción, confirmamos la sanción y estamos seguramente pendientes de la tramitación del recurso de apelación. ¿Qué encontramos nosotros en Provigas? Encontramos que se estaba entregando cerca del 9%, el 8.8% por debajo de lo que se compraba. En pipetas, se hicieron las pruebas en 82 pipetas de 15 kilogramos, de 15 mil gramos y encontramos unas deficiencias por encima de los márgenes de tolerancia de más de 1.300 gramos, 1.3 kilogramos menos de gas y entonces eso generó formulación de cargo en la imposición de la sanción uno de los recursos era reposición y ya se resolvió y esa sanción fue confirmada, como les digo y estamos pendientes de resolver el recurso de apelación y en eso nosotros tenemos que ser absolutamente intolerantes tiene que haber cero tolerancia con quien venda menos de lo que tiene que vender el que entregue menos cantidad de la que anuncia que está entregando en todos los productos para favorecer a la gente que vive en la isla y a la gente que visita la isla. La sanción que le fue impuesta a la empresa Provigas que es la única que opera la distribución de gas propano en San Andrés data del mes de diciembre de 2013 cuando la propia Superintendencia de Industria y Comerción desarrolló la investigación que arrojó como resultado que esta empresa le estaba vendiendo a sus usuarios un gas incompleto. El compromiso de la Superintendencia es hacer todo lo que tengamos que hacer para proteger a la isla el mensaje no es distinto a ese vamos a hacer lo que tengamos que hacer para proteger a la isla la isla no puede estar en manos de unos empresarios sinvergüenzas que engañan a la gente eso no puede pasar Durante el proceso que cursa la Superintendencia de Industria y Comercio en San Andrés de llevar la SIC de manera móvil a todos los sectores pues se ha indicado que la SIC va a poner en cintura a comerciantes deshonestos en las próximas horas se estará supervisando la calidad y la originalidad de los productos que se venden en San Andrés tanto en perfumerías como quienes comercializan electrodomésticos saben ustedes que tenemos muchas reclamaciones frente a operadores turísticos que no cumplen con lo que ofrecen que también tenemos unas dificultades en la venta de electrodomésticos y tenemos unas dificultades también muy importantes en la venta de perfumería fundamentalmente con el tema de imitaciones y algo de falsificación y en electrodomésticos en relación con la no exigibilidad o el no respeto las garantías de calidad e idoneidad de los bienes que se venden bienes que electrodomésticos que se venden y cuando se abren las cajas no hay nada electrodomésticos que se venden que cuando se abren las cajas son productos remanufacturados cuando no fueron vendidos como productos remanufacturados sino bienes nuevos totalmente implementos que no funcionan y cuando la gente va a a hacer valer sus derechos a presentar sus reclamaciones tiene del otro lado en muchas ocasiones a un empresario que no le hace exigible la garantía que le pone todo tipo de trabas que le pone todo tipo de exigencias y al final pues hay una persona que compró que está a la que se le está siendo violentada sus derechos entonces no es un tema para alarmarse no se trata de que todo en San Andrés no funciona en San Andrés las cosas funcionan bien y por eso aquí hay turismo pero la mejor forma de proteger a la isla es siendo muy exigentes y siendo muy estrictos con todos los comerciantes porque lo que se trata no es que aquí a San Andrés venga una persona una vez en su vida sino que aquí a San Andrés vengan muchas personas muchas veces en su vida y este se convierte en un destino absolutamente privilegiado y reiterado para la gente que le gusta este tipo de turismo en otro aspecto informativo el departamento de policía salió al ruedo a una situación un tanto incómoda que se ha generado a través de las redes sociales específicamente facebook y también a través de la red de whatsapp esto sobre una conversación entre un miembro de la institución y un grupo de personas en la cual se evidencia un lenguaje que podría ser calificado como xenofóbico el comandante encargado del departamento de policía hizo claridad en torno a ello tuvimos conocimiento de que estaba circulando por una página de facebook en una cuenta en donde aparece como imagen de esa cuenta una persona con uniforme de policía con el nombre de Steven Farag en la cual se hacían comentarios desobligantes despectivos groseros que vulneran la integridad que vulneran la dignidad de la mujer isleña de inmediato comenzamos a realizar las averiguaciones este nombre no corresponde a ningún policía de nuestra institución trabajando en la isla sin embargo la imagen si corresponde a un patrullero de la institución de inmediato se ordenaron las investigaciones pertinentes se ubicó al patrullero y de acuerdo a su versión de acuerdo a lo que él manifiesta esa cuenta no le pertenece él manifiesta que se trata de un montaje de una falsedad y que de inmediato se va a tomar las acciones pertinentes es así como el patrullero anoche mismo se dirige a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía para entablar la denuncia ante la fiscalía correspondiente por su plantación sin embargo nosotros como responsables de cualquier hecho que pueda afectar la imagen institucional también ya ordenamos una investigación interna para esclarecer este hecho se dio aviso al mando institucional en Bogotá y en este momento la unidad de delitos informáticos de la DIJIN se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer quién creó esta cuenta y por qué se hicieron este tipo de comentarios tan despectivos que empañan la imagen institucional y que son totalmente contrarios al pensamiento y a la política institucional que es de respeto y de valoración a la mujer la Secretaría de Movilidad viene analizando los resultados que deja la iniciación de la campaña jueves de pedal la cual busca involucrar cada vez a más ciudadanos en la utilización de bicicletas como vehículo alternativo de transporte recientemente un grupo que sobrepasó los 80 personas estuvieron desarrollando esta actividad en todas las calles del sector comercio y las vías perimetrales del departamento archipiélago aquí en la capital insular se espera que con la participación de las autoridades con la posibilidad que cada vez sean más los ciudadanos la bicicleta vaya tomando posesión como vehículo por excelencia en la reserva mundial de biofederacy flower que es la capital insular se espera que cada vez más ciudadanos puedan vincularse utilizando la bicicleta como vehículo por excelencia para la movilidad en la capital insular que es zona mundial de reserva esto permitiría mejorar los niveles de contaminación y por supuesto mejorar también la salud de los usuarios de este pequeño vehículo con estas notas amables televidentes nosotros completamos la tarea informativa por el día de hoy como siempre dando nuestros agradecimientos especiales a la firma almacén los dos y a su tradicional marca alberto veo cinco recuerden alberto veo cinco vista los presentadores en noticias hoy tengan todos muy buenas noches a la firma